saludos mi gente saludillo me voy a poner aquí el modo molesta por si acaso que estamos haciendo aquí estamos midiendo esta vez no me puse canzoncillo gente se puse canzoncillo porque la otra vez se veían rojo te no dijeron nada vamos a medir vamos a medir todo esto porque vamos a hacer el cerramiento y me vi esta puerta la hagamos más grande la vamos a hacer de 35 y probablemente probablemente se pique se pique porque ya de por sí la habían picado y ya yo vi cómo está hecho esto así que yo lo voy a hacer mejor eso yo lo voy a hacer mejor porque esto aquí esto aquí era un laundry o sea lo es todavía pero el techo yo se lo quité completo este lo tenía pero se lo quité completo lo quiero hacer más alto y pues que sea un poquito más útil voy a traer voy a hacer las medidas las voy a marcar y voy a traer la carretilla y voy a traer la sierra y vamos a cortarlo este no voy a cortar el vídeo ustedes saben que yo soy así este así que si aparece una invasión extraterrestre o el fin del mundo algo va a quedar grabadito sin editar porque si está editado no sirve mi gente recuerden de eso digo si se cae el vídeo se cayó bueno son dos cosas diferentes ahora cincuenta y dos 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 también pero había que medirlo había que medirlo cincuenta y dos 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 Yo no estoy midiendo por dentro Pero se me olvida que eso Es un encoframiento Es un cerramiento Entonces Estas maderas como son largas Maybe me convenga medirlo por fuera Mala mía mi gente Me convenga medirlo por fuera Porque así cuando yo hable con Pai Que me dijo que me va a prestar O lo llamo ahora O lo llamo ahora O lo llamo ahora O lo llamo ahora Si no aparece el video por abajo No aparece el video por aquí No aparece el video por aquí que tu quieres? me dijiste que se sequen, que? lo que tengo son tres verdes y si mano no quiero que se sequen no quiero exacto, habría que eliminarlo esta aquí yo creo que la se ha quedado friando esta aquí no basta esta aquí no basta esta aquí no basta esta aquí picando la madera del cerramiento entonces estoy midiéndola por dentro y aunque la diferencia es bloque nada mas pero es larga, la pico por fuera y la madera que tomo va a desprestar va a ser mas cortita o mas larga por eso pero la mido por fuera o la mido por dentro no pero por eso a mi no me va a dar a mi no me va a dar, yo tengo pa yo tengo pa por dentro o por fuera whatever esa vuelta pero la madera que tu tienes por eso, por eso no, por eso no no, eso no digo yo le meti yo le meti 6 si yo lo se yo le meti 6 pero porque yo no puedo estar así todo el tiempo pegado haciendo lo mismo ¿me entiendes? mira pero te pregunto la madera que tu tienes pide mas de 42 osea déjame ver de 52 4 pies con 4 pulgadas exacto exacto y para el bolito si porque lo primero que yo voy a hacer es el cerramiento yo estoy mirando el cerramiento porque primero lo voy a cerrar para hacerle como 6 pulgaditas o menos como 6 pulgadas y encima de eso vuelvo ¿como? por eso y encima de eso es que uno empieza a poner los bloques encima de eso para cuadrarlo si para que? para que se puedan poner los bloques y después pues después si acaso uno tiene que hacer cerramiento uno debe tirar el techo encima y ya esta bueno yo lo voy a agarrar ahí yo voy a tirar unas L y las L sean como C desde abajo y eso se agarra ¿entiendes? y si no voto eso no se pone pero que lo que estoy haciendo es el primer cerramiento entonces lo mido por ya yo lo medí por dentro después de que yo pensé y si las maderas de Pais son más son más cortas pero por eso las tuyas miden más de 5 pies papi porque como las mías son largas como las mías son largas como las mías este dato como los paneles míos son largos ¿me entiendes? pues yo lo puedo medir por fuera y entonces los corto pues se resuelve si tú tienes corto lo mido por fuera ¿verdad? por fuera por fuera porque ya yo tengo 3 medidas ¿eh? por eso ¿qué medidas uso? ¿qué medidas uso? me tienes que decir porque me va a caer la noche no pero ¿cuáles voy a picar ahora? pico las de afuera que son más largas y ya las tengo y después resolvemos con canterías por dentro que es más corto ok pues dale eso está lo voy a seguir eso es lo que quería saber pues cuando llueva cuando llueve si llueve coge para acá aunque yo tengo que ir para la finca también si es verdad eso está yo lo que estoy explicando lo que estoy explicando es si la varilla la voy a comprar para doblarla y eso mira y el cepo y el cepo ¿tú lo tienes? si el mío el mío que yo lo creo que hasta lo había pintado bien bonito y todo o sea que tú me regalaste o sea que tú me regalaste o si uno rojo o bueno tú tenías uno que era marrón anyway anyway pues que después a eh que recuar pues claro y para que se conservara está como nuevo ¿verdad? está como nuevo pues pues eso eso lo necesito enterrar aquí para doblar para doblarlo porque yo tengo el disco y yo tengo dos yo los voy a picar porque son chiquititos son unas cositas chiquititas lo que se va a poner aquí no ¿verdad? no ¿no? empezaba para viga así una viga ¿no? y cruzaba exacto una una yo pensé en doblarla no ¿no? empezaba para viga así una viga ¿no? y cruzaba exacto yo pensé en doblarla no 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 6 pulgadas por lo menos hay que darle 6 pulgadas que yo tengo yo los tengo aquí y por lo menos picar hacer unos aritos como como para para 36 pulgadas que es la puerta encima de la puerta o sea si hay que hacerlo pero si yo lo hago la innovarilla que yo compre si 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 yo le voy a poner la mía yo le voy a poner la mía que compre para 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 allá si esta es la que yo voy a a usar que ya la tengo pues le saqué la medida y mira la medida abajo da bien porque como esto rompere un poquito más para uno hacer la columna y eso entiende pero nada yo estoy picando la mía que estoy adelantando ya yo vi que las que son de arriba sabe las que son para que no se abra esas ya yo las piqué entonces ahora estoy picando los paneles ajá pues claro si si no eso se va a hacer eso se va a improvisar si pero es que papi pero si es que estamos haciendo obligados para subir la línea bloque o sea que como uno lo quiera ver hay que tirarlo para entonces tú lo que dices es después el de arriba el de arriba entonces uno deja una rabisa verdad pero a mitad tú dices a mitad tirarle algo a mitad para el lado del mango donde donde yo pongo la maca y para el lado del mango si 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 bueno meterle como un bloque para afuera ah bueno si si ah yo 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 escargo pero para ese lado no ha hecho para ese lado hay un piso bien sólido que tiene ahí que tiene ahí uno unas varillas bien violentas lo que pasa es que se ha descuidado si pero para ese lado ha hecho si yo le meto unos barrenos y ay bendito se inventa si ahí se puede inventar y bueno si quieres seguimos cogiendo que va no eso yo lo que traigo en la guagua y aquí tú vienes con lo que que puedas exacto es obligado si si el trado lo mío da pena pero yo lo que estoy esperando que me diga adiós cuando me diga adiós tengo un overaway en hondi porque viene en combo claro que esta chulo porque entiendo que para el precio jaja exacto por ahí si si por ahí por ahí vienen esos días que uno tiene que aprovechar vamos a 뚫ar mira a mí me sobren un par de canterias por lo menos a mí me sonar de ahí dan marchando a va de ahí voy a picar ya y las cantores que ahí me sobren me da para algo sabés también bien Si Yo le dije a un tiente mío, al lado de Icky, él me dijo para que yo le enderezara un canto de metal rígido. Y dijo, sí, un canto de metal rígido. Y él no pensó que yo podía, como con el tubito que él me dio y lo hice. Y él dijo, a rayos, por razón tú montas esa máquina, que yo subí bajo la máquina siempre. Papá, sí, no, sí, eso yo lo doblo, eso yo lo doblo. ¿Tú sabes por qué? Recuerda que la varilla mide 20 pies, ¿verdad? Van a sobrar, por lo menos si tú sumas estos, que son 52 y 5 pies, van a sobrar el pavo. No, el cerramientito. Cerramientito no sale, eso no sale. El de arriba maybe sí, el de arriba maybe sí. Aunque yo lo que sacaría, yo lo que dejaría, no sale nunca, los cerramientitos no salen, lo que sale es una torta. Pues entonces me van a sobrar unos cantos. Yo también tengo unos cantos aquí, aquí en el techo, yo tengo aquí unos cantos, aquí, son unos cantos como de 5 pies de varilla, más los que yo tengo tirados por ahí. O sea que materia prima tenemos, pero yo como tengo. Sí. Ay, diablo, y encañaboncito, tú puedes creer que no nos han llevado nada. Ay, hay un montón, hay un montón, ha hecho así, mano. Yo no sé, parece que le tienen como que miedo. Sí. Pero nada, este, tenemos, tenemos, yo creo que tenemos todo. Ya por ahí lo que voy, si llueve, este, compro la arena. A mí los bloques si llueve. De hecho ahí tengo el recibo ya, y cuando yo vaya, yo lo voy a llevar el mismo papel que ella me lleno, se lo voy a llevar y le voy a decir, mira, descuéntame esto y esto, que no lo quiero todavía. No, pero es que yo, yo necesito, tacho, yo necesito arena casi limitada para yo poder seguir aplanando. La sabida es esta, yo le tengo ganas, a este pasillo yo le tengo ganas, un video, a este pasillo ahí. No, ha hecho seis saquitos no. Te voy a, ah, mezclar con piedra, ok, sí, sí, sí. Ah, no, no, está hecho unos saquitos, mira, te voy a decir cuánto se van, cinco, seis, ahí se ponen ahí fácil y dice seis sacos. No, no, pa, pa, pa este herramientito, porque los sacos picados por la mitad y te dan como para tres pies y sigue resumando para veinte pies, que es más o menos que tiene vueltas redondas y la visita de la puerta se lleva algo también. O sea, la puerta traga, la puerta traga porque la puerta es, es desde el cerramientito arriba, que yo lo voy a partir a cantazo, desde el cerramientito arriba, toda esa columna que va a venir como seis pulgadas y la de arriba que cruza para el lado. Sí, ah, eso se engaña, es como dieciséis. No, no veintiséis, pa, pa. Sí. Sí, ha hecho así. Sí, porque es que ya la tengo a comprar. Es muy alta, sí. O uno la pica, también hay gente que la pica sin miedo, aunque se vea bien fea. Esas que son semisórdidas. Yo decía, la pica. Sí, sí, que no, muy alta, ¿no? Sí, muy alta, ¿no? Mira, desde aquí, desde aquí se está viendo la estación esa, ¿cómo se llame? ¿Dónde el diablo está? Se me desapareció. Sí, lo habían dicho. Sí, lo estoy viendo. Está bien parado, ya diablo, está bien. O sea, bien para arriba, no, para arriba. Yo lo estoy viendo para arriba. Pichadera. Pero se ve bien grande, ¿sabes? Diablo, esto es para el oeste. Sí, se está yendo para el oeste. Diablo, que violenta se ve. Se ve bien violenta. Le quiero enseñar a un muchacho aquí, ¿vale? Sí, no se ve. Mírala ahí, diantre. Se ve bien linda. Ah, no, eso es una mierda de avión. Eso es una porquería de avión, diablo, pero esta cámara ve mejor que yo, no me joda. Bueno, no sé, todavía no sé. Me parece un avión. Ok. Es igual, parece un avión. Se mueve rápido y está bien alto, no sé. No sé, pichadera, pichadera. Ok. Va para allá, va para el sol, para el oeste. Ok. Es igual, pichadera, entonces, falsa alarma. Sí, de aquí yo estoy chilling. Se veía despejado. Aquí está despejado. Yo lo creo, tú quieres poder verla desde tu ubicación allá, porque si iba rápido, como el diablo. Ya yo la perdí. Ya yo la perdí, ¿sabes? Ya, pues mira, pues es verdad. Eso fue lo que duró. Pero pichadera, pichadera, entonces. Yo voy a seguir picando esto aquí, ¿vale? Pues dale, a ver si me voy a ir la vuelta en estos días. Por lo menos para ir cogiendo cosas. Ay, bendito. Sí, todos los clientes me dicen lo mismo. Y yo, eso yo lo sé, pero yo, yo, todos los días me levanto para trabajar. Yo, 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 yo. Bueno, no, no, no va a estar pendiente de eso. Sí, 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 la pared está seca. Sí. Me llaman, yo llevo la mía. Llevo la mía y se conecta a otra, o tú, al principal. Sí, hay que, hay que buscar un... Rompemos, que Javier rompa, que Javier rompa. a uno que Javier vuelve y suba para allá a estar picando palo y ese día no se le dice nada a nadie o un día que no haya uno aprovecha si uno saca uno al lado ¿me entiendes lo que te quiero decir? grande y así pues como uno va a pegar más bien uno va a terminar más rápido ok exacto pues hablamos si 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 viene por la noche estoy aquí aprovechando piper y ya se me quitó ya la inflamación como no dice voy a trabajar un ratito más pero si yo quise hacer más patio es porque tengo demasiado tengo demasiado acumulado ¿me entiendes? pero no puedo si 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 yo tengo un par de videos de patios que no he subido si ha hecho no porque se me ha olvidado el de cojines no lo he subido el de cojines no lo subido uno de los numero uno no lo subido porque como como no lo grabo se me olvida pues pichadera si el de papá no aparecio el de papá no aparecio hay un montón si te digo diciendo si pero poco a poco y hoy que hay uno nuevo al lado de Incasarrolla si si al lado ahí tu sabes que esa es mi ruta esa es mi ruta esa es mi ruta y ese vacío si es de un chiquitito tondito es que es de la mamá nooo yo no menciono esos datos no eso no se mencionaba ni una cosa ni la otra no no apenas a veces se ve alguien que sea bien local bien local puede distinguir un edificio o algo pero pero tiene que ser bien local porque yo soy a veces y se me olvida y si quien la verdad y oye estan locos con el canal porque yo se los envió cuando llueve cuando hago algo eso ese es que es lo mejor de verdad eso es un bombillo es un bombillo si es lo mejor mira tu ve aqui tu ve aca llovió esto es como quien dice ahí está la cosa médica como quien dice la excusa médica aunque aquí yo tengo aquí tengo luces pero me quedo ahorita yo me encuevo también ok ok ahí está hablando con los pies aquí sobró este pero este se usa un poco a hora ¿Qué tal, buddy? ¡Suscríbete! 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 Mira, mide seis pies Entonces tres más tres, ¿verdad? 3 más 3 2 más 3 2 más 3 3 4 5 6 6 7 7 10 11 13 15 16 16 16 17 17 18 23 24 25 ¡Gracias! 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 Estos sobraron Estos sobraron ¿Para donde más? Para que abajo no, para que abajo tiene que ser, tiene que ser dos por seis. 35 minutitos, oye. Así no lo hagan, así no lo hagan nunca. Nunca lo hagan así. Así no 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 lo hagan así. Esto que está acá, vamos a dejarlo. ¿Por qué nivel? ¿Él va a querer? Ay, armada mía. ¿Él va a querer? ¿Por qué hay que nivelarlo? ¿Por qué hay que nivelarlo? ¿Por qué hay que nivelarlo? Ahí se le pone una... ¿Verdad? Se nivela, punto com. No. 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 Bien. Bien. ¡Qué rayos, mi gente! Esta rueda era con las que trepaban las piedras en las pirámides de Egipto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Qué cosas, eh! ¿Vieron? ¡Oh, yes! ¡Ya eso está! Ya eso está, pero eso no se puede botar, mi gente. Porque eso es materia prima. Es cemento bueno. Mi gente con chanqueta no se trabaja. Si ustedes parean con esto y se llevan un canto del dedo del pie, un canto de planta de pie. ¿Me entiendes? Yo es que me crié haciendo esto. Yo me crié haciendo esto. Pero... Gracias a Dios nunca me pasó nada. Gracias a Dios. Siempre usen botas. Yo lo hago. Eso es lo que hago. OK. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Y ya está. Rebarbita. Que pues eso es por el trabajo o las malas terminaciones que se le dan a los trabajos. Yo las voy a coger ya porque yo sé que cuando vayamos a pegar el panel nos van a molestar. O sea, cuando vayamos a clavar o a arrenar el panel para que se quede fijo nos van a molestar. O sea, cuando vayamos a clavar. 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 ¿Vayamos a clavar? Están las tablitas Bien Ya está Así que Por ahí, por ahí vienen más cositas Mira aquí Aquí rapidito Aquí, aquí mi gente Aquí yo tengo un montón de De madera que vamos a usar después Que se han parado de la puerta, etc, etc Así que Después, después Me metemos mano, se me cae el celular aquí Después le vamos a meter mano a eso Porque yo pienso tener toda la madera Ya ubicada aquí Incluso A esta madera O sea, el cerramiento Así, de esta manera De esta manera se le va a poner aquí ¿Ves? Aquí, pero la larga, una larga Se le pone a esto Completa Y se le ponen tornillos ¿Ves? Que hace yo Cada 6 o 7 pulgadas Se le ponen ¿Ves? Para que se quede tranquila así Y esta Y esta entonces De lado a lado, ¿ves? Se supone que aquí Ya ustedes lo vieron Hay un bloque Yo lo veo cortito A lo mejor esta no es A lo mejor esta ni una Igual ¿Ves? Aquí hay un bloque Y aquí está el otro cerramiento Que se puede poner así también Porque eso es lo que lleva un clavito aquí ¿Se está viendo aquí? Lo que lleva un clavito aquí ¿Ves? Entonces se le pone Aquí Aquí es que va Y se queda el cerramiento Bien derechito Bien bonito Sin que se abra Clavadito O sea que ya estamos Ya estamos empezados Ahí está Entonces puse la madera así Cuestión de que Este prensadita Y derechita Que no coja vuelta Así que Gente gracias por mirar el video Y espero que Que se inspiren a hacer sus cositas Ustedes mismos Porque esto es Esto es bueno Hacerlo